Y en nuestro recorrido habitual por San Salvador de Jujuy, nos seguimos encontrando con basurales a cielo abierto. Como ustedes pueden observar, muy cerca de la ruta 9, ya en lo que es los costados del barrio Cerro Las Rosas. Nos decían los vecinos, vengan por acá, hemos llegado. En este sector es como una catarata de basuras. ¿Por qué? Porque en esta peña, los que pasan por acá, nos dicen los vecinos, tiran la basura y esto va acumulándose en la parte de abajo. Se puede observar restos de escombros, botellas, material orgánico e inorgánico, bolsas que están cerradas y no sabemos lo que contiene. Por allí, lo que sería esta basura que tiene conocimiento como peligrosa, residuos patógenos. Y bueno, aprovechan ciertos momentos, pasan por la colectora e ingresan y tiran y queda en este lugar. Esto está hace mucho tiempo, por lo cual es peligroso, porque hay animales que vienen justamente a este sector, lo que pudimos observar, rompen las bolsas. Los animales también se pueden enfermar, contamina el ambiente, tiran diferentes animales muertos. Se puede sentir el olor que también sale de este espacio y se va acumulando como ser gomas allí que, hablando de lo que tiene que ver justo el dengue, lo que tiene que ver la proliferación de los roedores. Bueno, este es un perfecto lugar para que las alimañas puedan seguir llegando a los barrios que están detrás, lo que es el Cerro Las Rosas y los colindantes aquí muy cercanos. Otro basural a cielo abierto. Otro lugar que necesita que sea cuidado, tanto por los vecinos, pero también como por las autoridades correspondientes.